Esto es Pixia Inteligente, y en el episodio de una hora de duración de hoy, les mostraré las criaturas más peligrosas y aterradoras de nuestro planeta. Algunas de ellas hace tiempo que se extinguieron, mientras que otras todavía suponen una amenaza mortal. Un espeluznante tiburón con dientes de 20 centímetros de largo, un antiguo cocodrilo devorador de dinosaurios, una medusa venenosa y una serpiente mortal. Reptiles prehistóricos que reinaron en la Tierra durante millones de años, espeluznantes criaturas míticas y mucho más te esperan en este episodio. ¡Vamos! A lo largo de decenas y cientos de millones de años, han vivido en el océano un gran número de criaturas peligrosas, pero casi ninguna de ellas podía competir con el megalodón, el tiburón prehistórico más famoso, así como el más peligroso y agresivo de todos los tiempos. El megalodón podía llegar a medir 20 metros de largo y pesar casi 50 toneladas. Los tiburones depredadores modernos ni siquiera se acercan a semejante monstruo. Para, por ejemplo, los grandes tiburones blancos rara vez superan los 6 o 7 metros de longitud y pesan alrededor de 1 a 2 toneladas. Además de un tamaño increíble, los megalodones tenían unos dientes increíbles. De ahí el nombre del tiburón, que en griego significa diente grande. Los dientes del megalodón alcanzaban unos 20 centímetros de longitud. Es una de las cifras más significativas de todos los tiempos. 276 dientes de este tipo dispuestos en cinco filas combinados con el enorme tamaño del tiburón, su elevado instinto depredador y su feroz agresividad hicieron del megalodón un auténtico monstruo, que ahora podría enfrentarse fácilmente a cualquier otro tiburón depredador. Hablando de ellos, también hay muchos monstruos espeluznantes en el océano hoy en día, y el tiburón toro destaca entre ellos. Lo más probable es que el megalodón acabe con él, pero el tiburón toro podría intentar defenderse. Además, este tiburón es inferior al megalodón en todo. A diferencia del monstruo prehistórico, el tiburón toro puede nadar en agua dulce, por lo que puede verse en muchos ríos. El megalodón estaría orgulloso de su lejano descendiente porque el tiburón toro también es agresión y poder en la carne. Equinodermos y crustáceos, rayas y delfines, tortugas y serpientes marinas y, por supuesto, humanos. A este depredador no le importa quién esté en su camino, matará a cualquiera. Solo las orcas, porque son superiores en tamaño, y los humanos, si hablamos de caza y pesca, pueden hacer frente al tiburón toro. Cualquier otra criatura caerá presa y será devorada por el despiadado depredador. Borombe Las criaturas peligrosas y de gran tamaño no solo se encuentran en el mar, aunque suelen ser más numerosas en el agua. También hay algunas criaturas espelucinantes en tierra. Menos mal que algunas ya se han extinguido, como el borombe. Imagínate que este pájaro siguiera habitando el planeta. Los científicos creen que los borombe eran las aves más pesadas y grandes de todos los tiempos, lo que los hace automáticamente muy peligrosos. Los avestruces modernos parecerían diminutos en comparación con ellos, porque los borombe alcanzaban los 3 metros de longitud y pesaban unos 800 kilogramos. Los más grandes eran los representantes de la especie borombe titán. Debido a su enorme tamaño, los borombe no podían volar, por lo que vagaban por los campos y bosques de Madagascar. Los zoologos han realizado modelos en 3D del cerebro de estas aves y han descubierto que los borombe no veían bien y llevaban un estilo de vida nocturno, habitando sobre todo en bosques oscuros. Al parecer, se alimentaban de plantas, frutas, semillas, hojas e insectos, por lo que no se les puede llamar las aves más peligrosas de la historia. Pero las siguientes criaturas emplumadas sí pueden serlo. Pájaros de terror Sí, ese es su nombre. También hay otro nombre, Horus harcidae. Vivieron mucho antes que borombe. Se extinguieron hace unos 2 millones de años, pero si estos pájaros desmesurados hubieran coexistido juntos, las aves de Madagascar lo habrían pasado mal. Los pájaros del terror los habrían matado rápidamente porque eran enormes y temibles depredadores. Las aves del terror alcanzaban hasta 3 metros de altura. Tenían un cuello largo, un pico poderoso y garras afiladas. A pesar de su enorme tamaño, las aves del terror eran capaces de alcanzar una velocidad de 48 kilómetros sobre hora. Los paleontólogos creen que las aves del terror primero alcanzaban a su presa, la harían con sus garras en los pies y luego las asentaban un golpe mortal en la cabeza con el pico. Cuando cazaban una presa grande, las aves del terror la atacaban con sus garras y su pico y golpeaban sus órganos vitales. Si comparamos las aves del terror con las aves peligrosas modernas, como las águilas reales, los halcones peregrinos y las águilas calvas, las aves modernas son inferiores a las aves del terror. No tendrían ninguna oportunidad en una pelea con los gigantes prehistóricos. Lo único con lo que podían contar era con retirarse del campo de batalla y escapar del rápido pájaro del terror. Ya que hablo de la antigüedad extrema, ¿por qué no echar un vistazo a los dinosaurios? Por defecto, pensamos en estos lagartos como una de las criaturas más peligrosas de todos los tiempos, pero no hay dos dinosaurios iguales. Algunos eran bastante inofensivos y pequeños, mientras que otros eran auténticos monstruos. Y el más peligroso de ellos no era el famoso tiranosaurio, sino el gigantosaurio. Este lagarto, depredador de 13 metros de largo y unas 8 toneladas de peso, mantuvo a raya a los habitantes del Cretácico en el territorio de la actual Argentina. No se comió al tiranosaurio. Simplemente el T-Rex vivió mucho más tarde. Pero si hubieran coexistido, el tiranosaurio habría sido regularmente presa del gigantosaurio. Esto tiene sentido, porque si el gigantosaurio podía incluso matar al titanosaurio de 30 metros de largo, entonces el T-Rex de 12 metros de largo sería una comida fácil para él. Pero incluso un superdepredador como el gigantosaurio puede ser tratado. Por ejemplo, el Deinosuchus pudo hacerlo. Era un cocodrilo enorme y muy peligroso, pero vivió más tarde, hace 80 a 73 millones de años. Si Deinosuchus vivió al mismo tiempo que el gigantosaurio, no le habría dado tregua, porque este gigantesco cocodrilo cazaba fácilmente incluso a los dinosaurios más grandes. A ello contribuyeron dos factores. En primer lugar, Deinosuchus era un cocodrilo colosal. Alcanzaba los 12 metros de longitud y pesaba más de 8 toneladas. En segundo lugar, los científicos creen que el Deinosuchus tenía la mayor fuerza de mordida de cualquier animal de la historia. Superaba los 356 mil newtons. A modo de comparación, en el tiranosaurio, este indicador es unas 10 veces menor, y en el megalodón es 3 veces menor. No es sorprendente que el Deinosuchus pudiera morder incluso los caparazones más gruesos y las escamas y la piel más protegidas de sus rivales. Su lejano descendiente, el moderno cocodrilo de agua salada, que se considera la criatura más mordedora del momento. Parece un niño pequeño sin dientes en comparación con el monstruoso Deinosuchus. Hablando del cocodrilo de agua salada, los científicos creen que ahora no solo es el dueño de la mordida más poderosa entre los animales, sino también el mayor depredador terrestre. Este título suele asignarse a otro peligroso gigante, el oso polar. Mientras que los cocodrilos de agua salada llegan a medir 5 o 6 o incluso 7 metros, los osos polares rara vez superan los 3 metros de longitud y suelen pesar hasta 800 kilos. Pero incluso eso es más que suficiente para ser la criatura más peligrosa de todo el Ártico. Los científicos creen que los osos polares son los únicos que ven a los humanos como presa. Mientras que los osos pardos o los negros pueden no notar a un humano cerca, los osos polares son más propensos a atacar. También son peligrosos para los habitantes del Ártico, a los que cazan focas comunes, focas de orejas, liebres, alces, huellas, almizcleros e incluso enormes morsas. El oso polar es capaz de enfrentarse a cualquiera de ellos. Esta criatura es muy poderosa. Víbora de escamas de sierra Cuando se habla de serpientes peligrosas, solemos pensar en la mamba negra, la serpiente de cascabelo o la cobra real. Pero los científicos creen que la víbora de escamas de sierra es más peligrosa que todas ellas. Puede que no sea tan rápida como la mamba negra, ni tan grande como la cobra real, ni la más venenosa del mundo. Pero es la más mortífera. Según las estadísticas, es por las mordeduras de la víbora de escamas de sierra, por lo que mueren más personas en el mundo cada año. Cuando se encuentran con un ser humano, la víbora de escamas de sierra hace sentir su presencia con un fuerte crujido, que produce frotando sus anillos dentados. Si la persona no se va, la víbora escamosa ataca. Su mordedura es extremadamente dolorosa y en la mayoría de los casos es mortal. Su veneno contiene toxinas extremadamente potentes que tienen un efecto específico en todo el proceso de formación de la sangre en el cuerpo humano. Provocan una disminución muy drástica del nivel del fibrinógeno, la proteína responsable de la tasa de coagulación, lo que significa que la víctima simplemente no puede dejar de sangrar. Avispa de mar Volvamos al mar por un momento. Hoy en día no puedes encontrar un espeluznante megalodón o un dinosuchus merodeando cerca de la orilla, pero sí puedes encontrarte con una avispa marina. No se trata de un insecto especial, como podría pensarse, sino de una hermosa medusa. Pero no te dejes engañar por su belleza, porque la avispa de mar pertenece a la clase de las medusas caja, que son extremadamente venenosas. Los expertos creen que la avispa de mar es la medusa caja más peligrosa de todas. Sus tentáculos están cubiertos de células urticantes que contienen uno de los venenos más potentes del planeta. La toxina es suficiente para matar a 60 personas en solo 3 minutos. Un encuentro con una sola avispa marina puede ser fatal. Y si una persona u otra criatura se encuentra en un grupo de estos monstruos venenosos, no hay posibilidad de sobrevivir. El contacto con los tentáculos afecta simultáneamente al sistema nervioso, al corazón y a la piel. Por ello, la muerte tras una quemadura de avispa de mar puede producirse más rápidamente que tras la picadura de una serpiente, araña o escorpión altamente venenosos. Escorpión amarillo Hablando de escorpiones, cuanto más grande es el escorpión, más seguro es. Y esto es lo que demuestra el último animal de este episodio, el escorpión amarillo de Palestina. Mide entre 3 y 11 centímetros de longitud. No es mucho, ¿verdad? Pero a este pequeñín se le llama the stalker, que en inglés es acosador de la muerte. El hecho es que este particular artrópodo es a menudo llamado el escorpión más mortal del planeta y una de las criaturas más peligrosas. Incluso figura en el libro Guinness de los Record como el escorpión más venenoso del mundo. El escorpión amarillo de Palestina está muy extendido en el norte de África, Turquía y la península Arábiga, donde puede verse en grietas y zonas secas. Debido al terreno y a la coloración del escorpión amarillo de Palestina, puede pasar desapercibido y ser pisado accidentalmente. En este caso, su picadura es muy dolorosa. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. Desde un shock anafiláctico hasta un edema pulmonar y la muerte. El acosador de la muerte no tiene problemas con los animales, especialmente con los pequeños. Afortunadamente, los humanos son más difíciles de matar, pero es posible, así que definitivamente no vale la pena meterse con ellos. Los megalodones y los cocodrilos prehistóricos son los principales monstruos con dientes de todos los tiempos. Los primeros destruían a sus rivales en el agua, mientras que los segundos actuaban cerca de la orilla, destrozando a todos los enemigos. Es difícil encontrar uno que compita con ellos, pero hubo criaturas de este tipo. Algunas eran mucho más grandes que los cocodrilos y los megalodones, otras tenían una dentadura más desarrollada y otras incluso se enfrentaban a grandes dinosaurios. Echemos un vistazo a ellas. Escutosaurus. El Escutosaurus es una criatura única que no se parece a ninguna otra criatura prehistórica. El Escutosaurus no se puede comparar con una piedra. Basta con mirar las imágenes que reproducen el posible aspecto del animal. El Escutosaurus fue descubierto por los expertos hace unos 100 años en Rusia y fue bautizado según su traducción al inglés como Shield Lizard o Lizard with a Shield. La verdad es que este nombre es muy apropiado. El Escutosaurus medía hasta 3,5 metros de largo, pesaba alrededor de una tonelada y tenía huesos gruesos y músculos voluminosos. Además, la mayor parte de su superficie exterior estaba protegida por una armadura dura como una roca. Todos estos factores combinados hacían del Escutosaurus una presa muy difícil para los depredadores. Sin embargo, su principal problema era su lentitud, ya que es difícil llevar una carga así todos los días y hacerlo rápido. Curiosamente, estas criaturas eran una especie de búfalos prehistóricos. Vagaban por las llanuras aluviales de Eurasia, como lo hacen las vacas y búfalos modernos en rebaños. En realidad, eran bastante inofensivos, ya que eran herbívoros, pero si te los encuentras hoy, se comportarían igual que los elefantes o los dinocerontes. En pocas palabras, no molestarían a un intruso durante mucho tiempo y lo pisotearían. Espinosaurus El Espinosaurus está considerado como uno de los mayores dinosaurios carnívoros, lo que le obliga a ser incluido en la lista de los mayores y más intimidantes monstruos prehistóricos. Los restos del Espinosaurus se encontraron en Egipto en 1915. En aquel momento, hubo desconciertos entre los arqueólogos, ya que algunos estaban convencidos de que se trataba de los restos del famoso T-Rex. Los escasos fósiles, que al parecer fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, no permitían aclarar el panorama. En particular, se desconocía el tamaño del dinosaurio en comparación con el mismo T-Rex. Más tarde, se descubrieron más y más restos, y estos hallazgos pusieron fin a todas las preguntas que habían dejado perplejos a los especialistas. El Espinosaurus medía entre 12 y 15 metros de longitud y pesaba hasta 7 a 8 toneladas. Los expertos también pudieron determinar, a partir de los restos del cráneo, que su hocico era similar al de un cocodrilo. Esto significa que era capaz de permanecer en el agua durante mucho tiempo y, por tanto, también se alimentaba allí. Su tamaño móvil y versátil le permitía cazar tortugas gigantes y cocodrilos, así como otros dinosaurios. Gigantopithecus El Gigantopithecus tiene mucho en común con el orangután moderno. Era predominantemente herbívoro y muy raramente atacaba a otros animales. Sin embargo, su aspecto era tan imponente que a primera vista se podría pensar lo contrario. Podía alcanzar entre 3 y 4 metros de altura y pesaba la friolera de 500 y 600 kilogramos. El Gigantopithecus habitó nuestro planeta hace 100.000 años. La razón de su extinción fue el cambio climático, que se cree que redujo significativamente su dieta frutal preferida. Es probable que este simio gigante coexistiera con el Homo erectus, nuestro primer ancestro. Por tanto, el cambio climático que redujo el suministro de alimentos supuso una fuerte competencia entre las dos especies. Nuestros antepasados disponían de opciones alimentarias alternativas, lo que les permitió sobrevivir, pero el Gigantopithecus no pudo encontrar un sustituto de la dieta frutal. ¿Crees que los humanos y los Gigantopithecus podrían haberse llevado bien si no fuera por la falta de comida? Comparte tu opinión en los comentarios y permanece atento para ver más monstruos prehistóricos increíbles a los que incluso las criaturas más peligrosas de la historia tenían miedo. Gorgonopsia Les presento a Gorgonopsia, o como también se le llama, la cara de Gorgone. Este formidable animal se consideraba antiguamente algo entre un mamífero y un reptil. Quizás fue esta combinación la que le dio un aspecto tan inusual y espeluznante, pero los científicos siguen estando de acuerdo en que la razón principal era la inusual estructura ósea del animal. El Gorgonopsia tiene dientes largos y puntiagudos y colmillos largos, y la estructura de sus pabellones auriculares es similar a la de un mamífero ordinario. La única otra cosa que podría recordar a un mamífero es su forma de moverse, concretamente la estructura de los músculos de las patas. No se sabe si tenía pelo o escamas, por lo que difícilmente se le puede llamar reptil. Los individuos más grandes podían alcanzar el tamaño de un gran oso. Curiosamente, los colmillos de 12 centímetros aparecieron en estos monstruos durante la evolución de los carnívoros, lo que significa que eran excelentes cazadores. Sorprendentemente, la Gorgonopsia es una de las criaturas prehistóricas menos conocidas sobre la que solo los verdaderos expertos saben mucho. Desde luego saben que no es un animal con el que resulta agradable encontrarse. Arthopleura. Encontrarse con criaturas que se arrastran no es la experiencia más agradable que uno pueda tener, sobre todo cuando se trata de un milpies de más de 2,5 metros de largo. Afortunadamente, este encuentro solo pudo producirse hace 314 a 290 millones de años. El Arthopleura está considerado con razón el mayor milpies que ha existido jamás. Curiosamente, un tamaño tan enorme no impedía a la criatura moverse con rapidez y comodidad. Los restos encontrados por los arqueólogos demuestran que era bastante ágil y no tenía problemas para mantener sus patas sincronizadas. Según los científicos, el impresionante tamaño que alcanzó este género se debe al alto contenido de oxígeno en la prehistoria. En contraste con el 21% actual de oxígeno en la atmósfera, ese 30% parece significativo. Cabe destacar que el Arthopleura no era un depredador, ya que su dieta permitía al animal estar saciado durante mucho tiempo. Astraspis La evolución es la mejor amiga de las especies de animales que sufren abusos. Un ejemplo perfecto es el Astraspis, un pez que pasó de ser una presa indefensa a una criatura mucho más fuerte y resistente. Sin embargo, le costó varios millones, pero aún así, el Astraspis sobrevivió sobre todo gracias a los nutrientes que había esparcido por el fondo marino prehistórico. Esto lo convirtió en una presa deseable para los depredadores, como ocurre con todas las criaturas no carnívoras. Así, Astraspis se convirtió en alimento para casi todas las demás criaturas que habitaban el océano durante el periodo Ordovisico. Con el tiempo, esta criatura fue cazada con tanta frecuencia que evolucionó. Astraspis desarrolló una armadura más resistente para su cabeza y cuerpo, que le protegía de los astutos depredadores como los primeros tiburones de la historia. Por desgracia, al aumentar la resistencia de su protección externa, Astraspis ganó peso. Con 20 a 25 centímetros de longitud, un individuo podía pesar varios kilogramos, lo que por supuesto reducía su velocidad y agilidad en el agua. Notosaurus Este inusual género se asocia no solo con reptiles prehistóricos, sino también con lagartos y serpientes. Esto confirma la conjetura de muchos investigadores de que los Notosaurus son descendientes de los dinosaurios. Los Notosaurus vivieron durante el periodo Triásico, hace unos 247 a 201 millones de años. El animal se reconoce por sus rasgos característicos, un cuerpo delgado de 4 metros de largo y rasgos alargados. A diferencia de los dinosaurios, el Notosaurus se sentía muy cómodo en el agua y tenía un estilo de vida similar al que ahora podemos observar en las focas. Lo que hace a este animal que sea realmente aterrador es su forma de cazar. Por supuesto podía agarrar y comer peces y otros mamíferos marinos que se cruzaran en su camino, pero su habilidad única consistía en desenterrar a las criaturas que se escondían en el fondo marino. Una vez que la pobre presa era encontrada por el Notosaurus, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. En realidad, toda la información sobre el Notosaurus es solo una especulación, ya que ningún experto ha encontrado todavía pruebas significativas sobre su forma de vida. Tal vez esta criatura sea un pariente lejano o ancestro temprano de nuestros lagartos modernos. Placodermi Los placodermos o placodermis eran criaturas marinas muy largas que existieron durante el periodo devónico. Eran criaturas de 10 metros de largo que se encontraban con mayor frecuencia en aguas poco profundas de Marruecos, América e incluso Europa, según algunos registros. Además de su aterradora apariencia, el placodermi también es conocido como uno de los más formidables depredadores marinos. Podía tragarse varios bancos de peces a la vez y lo hacía de forma muy rápida y espectacular. Afortunadamente, esta criatura ya no nada en los océanos de nuestro planeta, por lo que los peces pequeños pueden estar tranquilos. Pero hablemos de los reptiles prehistóricos con más detalle. Percibimos a los dinosaurios como criaturas terroríficas, lo cual no es sorprendente. La cultura pop ha desempeñado un gran papel en ello, pero en realidad los dinosaurios eran aún más espeluznantes de lo que se piensa. Algunos se comían a los de su propia especie, otros trituraban brutalmente los huesos de los gigantes más peligrosos, y otros emitían sonidos ensordecedores con sus cuerpos. Hablemos del lado espeluznante y oscuro de estos lagartos gigantes. Caníbales El canibalismo siempre es espeluznante, no importa de quién estemos hablando, también lo era en el mundo de los dinosaurios. A pesar de que los dinosaurios vivieron en la Tierra durante muchas decenas de millones de años, científicos solo han encontrado unos pocos casos confirmados de canibalismo entre estos antiguos animales, pero incluso esto es aterrador. Se ha registrado un caso confirmado de canibalismo entre el género Mahungasaurus. Esos lagartos habitaban en Madagascar hace unos 70 millones de años y son los llamados tiranosaurios del hemisferio sur. Alcanzaban hasta 2 metros de altura, 6 metros de longitud y pensaban entre 1 y 1,5 toneladas, por lo que eran los principales depredadores de su zona. Al parecer, no habían suficiente comida para todos, así que estos tenían que comerse a sus propios parientes. Cuando los científicos descubrieron que los huesos de un espécimen con grandes marcas de dientes dentados concluyeron que eran marcas de dientes de otro Mahungasaurus, no había otro depredador lo suficientemente grande como para dejar las mismas marcas en el área de distribución. El rey de los dinosaurios Ya hemos terminado con los tiranosaurios del sur, pero ¿qué pasa con los comunes? Creo que nadie discutirá que el tiranosaurio es el dinosaurio más famoso del planeta. Su aspecto fácil de recordar, su tamaño imponente y su temperamento brutal lo han convertido en una verdadera estrella. Pero en realidad, la forma en que se nos muestra al tiranosaurio en las películas no siempre es cierta. Estos monstruos podrían haber sido muchos más peligrosos y crueles. El tiranosaurio no era el dinosaurio más grande. Medía 12 metros de largo, medía 3,5 metros de alto y pesaba entre 8 y 9 toneladas. Lo que no es mucho para un gigante, ¿verdad? Pero el tamaño no tan grande de este monstruo norteamericano compensaba otras características. El tiranosaurio era rápido. A pesar de su tamaño no pequeño, este lagarto podía acelerar hasta 40 kilómetros por hora. Aunque en su mayor parte, el tiranosaurio corría a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora. Si el rey de los dinosaurios alcanzaba su presa, ponía en marcha sus terribles dientes, que alcanzaban los 30 centímetros de longitud. Son los dientes más grandes de cualquier lagarto carnívoro de la historia. A modo de comparación, el no menos famoso tiburón megalodón tenía dientes de hasta 19 centímetros de largo. Los dientes del tiranosaurio no estaban muy afilados. Eran muy bien anchos y ligeramente aplanados. Se utilizaban para hacer frente a las presas que intentaban luchar por la vida cuando ya estaban en la boca del tiranosaurio. El conjunto de dientes era aterrador. Los diferentes tipos de dientes del T-Rex tenían diferentes formas y propósitos. Los dientes delanteros servían para agarrar y arrastrar a sus presas. Los laterales para desgarrar la carne y los de la parte posterior de la mandíbula para triturar la carne, que luego era empujada hacia la garganta. Los tiranosaurios trituraban a sus víctimas sin dificultad, ya que la fuerza de mordida de estos monstruos era monstruosa, era más fuerte que la de cualquier criatura viva en la actualidad. En definitiva, el tiranosaurio era un depredador casi perfecto. Pero no hace falta ser un depredador para ser aterrador. Piensa en los hipopótamos o rinocerontes actuales. Como herbívoros, no son menos peligrosos que, por ejemplo, los leones o los lobos. Lo mismo ocurría en el mundo de los dinosaurios. Por ejemplo, el Triceratops era un herbívoro, pero los demás dinosaurios no querían meterse con él. 9 metros de largo, 4 metros de alto y un peso de 6 a 12 toneladas. ¿Quién querría meterse con un gigante así? ¿Un tiranosaurio o temerario, quizás? Pues bien, ha habido enfrentamientos entre ellos, ya que estas criaturas vivieron en la misma época. Sin embargo, el formidable depredador era menudo herido por este herbívoro. La prueba de que el Triceratops era capaz de resistir al tiranosaurio lo proporcionan los restos fósiles de un Triceratops con restos de una herida cicatrizada de un mordisco del tiranosaurio. Los científicos creen que el Triceratops encontrado fue capaz de luchar contra el depredador dominante, derrotarlo y vivir lo suficiente después del encuentro para que la herida de la mordedura se curara. ¿Cómo pudo un Triceratops derrotar a un T-Rex con sus cuernos? Por supuesto. Los cuernos de los Triceratops adultos medían hasta 2 metros de largo y se curvaban hacia arriba, lo que los convertía en una poderosa arma letal. ¿A quién más podría echar mano el tiranosaurio? ¿Y el anquilosaurus? Eran animales increíbles. Ya les contaré. Se podría decir que son uno de los lagartos más antiguos, más violentos y temibles. Como herbívoros, estos dinosaurios acosadores eran a menudo presa de grandes depredadores, incluido el tiranosaurio. Pero con el tiempo consiguieron desarrollar algunas características defensivas. Una de ellas eran las placas de armadura ósea que cubrían sus cuerpos. De hecho, los anquilosaurus eran los dinosaurios más acorazados que eran muy difíciles de penetrar, pero por si acaso, ellos mismos podían golpear con fuerza porque su segunda cualidad, o más bien característica, era una feroz cola en el extremo. Estos monstruos tenían esta cola alargada que tenía muchísima fuerza. Podían golpear con una tensión de impacto de hasta 720 megapascales. Eso era suficiente para destrozar los huesos de un tiranosaurio. Toma de fuerza. Mientras que algunos dinosaurios trituraban los huesos de sus oponentes, otros utilizaban rasgos más interesantes. Con otros me refiero al Apatosaurus, que vivió hace unos 150 millones de años. Eran auténticos gigantes, bastante más grandes que los anquilosaurus. Los apatosaurus alcanzaban los 22 metros de longitud, pesaban 22 toneladas, y algunos llegaron a pesar hasta 72 toneladas. Esto lo convierte en uno de los animales más grandes de la historia de la Tierra. Además, eran uno de los animales más ruidosos. Para ello, se ayudaban de su cola. No, no tenía una especie de palo, como en el caso del anquilosaurus. El apatosaurus utilizaba su cola como un látigo. Los científicos hicieron cálculos por ordenador y llegaron a la conclusión de que el apatosaurus podía azotar su cola tan rápido que rompía la barrera del sonido, creando un pop supersónico. Esto creaba un disparo ensordecedor y un estruendo parecido al de un cañón que podía oírse a varios kilómetros de distancia. Estos lagartos pisaban el suelo con sus patas, y si no aplastaban a los atacantes, al menos utilizaban su cola y sus pisotones para crear un ruido ensordecedor y caótico con la esperanza de que asustara a los depredadores. Este es el lado espeluznante y oscuro de los dinosaurios. Como puedes ver, estos reptiles eran más aterradores y peligrosos de lo que pensábamos. Pero hay otras cosas interesantes que contar sobre ellos. ¿Por qué no hacerlo? Permanece atento a más hechos y teorías interesantes y nos sales sobre los dinosaurios que te sorprenderán e impresionarán. Descubrimiento De hecho, los dinosaurios no se descubrieron hasta mediados del siglo XIX. El término dinosaurio fue acuñado por Richard Owen en 1842. Sin embargo, los propios dinosaurios se encontraron mucho antes. Se cree que el primer esqueleto de dinosaurios se encontró en el territorio de China hace unos 3.000 años. Por supuesto, en aquella época nadie tenía ni idea de los dinosaurios, así que los chinos decidieron que se trataba de los restos del dragón. Rápidamente encontraron un uso para el hallazgo. Los curanderos locales empezaron a moler los huesos del dinosaurio hasta convertirlos en polvo y a recetarlos como medicina para los mareos y los calambres. El medicamento también se ponía en los cortes, heridas y fracturas. Tamaño Debido a la cultura pop, solíamos pensar que los dinosaurios eran todos gigantes. Sí, algunos reptiles eran enormes. Muchos pesaban decenas de toneladas y eran tan grandes como los edificios actuales. Pero científicos creen que la mayoría de los dinosaurios eran relativamente pequeños, del tamaño de una mascota o de un ser humano. Algunos eran incluso diminutos. Por ejemplo, el Comthonatus pesaba un par de kilogramos y no medía más de un metro de largo, mientras que el Yulong podía caber en la palma de la mano de una persona. Herbiures De nuevo, debido a la cultura pop, estamos acostumbrados a pensar que los dinosaurios eran casi exclusivamente depredadores que luchaban regularmente entre ellos. Por supuesto, había muchos depredadores entre estos reptiles. Pero por supuesto, científicos creen que había muchas más veces herbívoros. Al igual que en los ecosistemas modernos de África y Asia, los Hadrosaurus herbívoros, los Omnitópodos y en menor medida los Saurópodos, se agrupaban probablemente en enormes manadas que eran cazadas por los Terópodos carnívoros más escasos. Extinción Según la hipótesis principal, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años tras el impacto de un enorme asteroide. Mucha gente cree que el asteroide mató a los dinosaurios casi instantáneamente. Pero esto no es cierto. Los científicos creen que el proceso de extinción duró cientos o incluso miles de años. El cambio climático global, la falta de luz solar y la ausencia de vegetación alteraron significativamente la cadena alimentaria. Algunas poblaciones aisladas de dinosaurios situadas en regiones remotas del mundo pueden haber vivido un poco más que sus congéneres. Y según una teoría, algunos dinosaurios han sobrevivido hasta nuestros días. ¿Quién sabe? Tal vez un par de antiguos reptiles debilitados, en efecto, todavía vagan por algún lugar donde el hombre no ha puesto el pie. ¿Pero es posible? ¿Podrían los dinosaurios haber sobrevivido hasta nuestros días y qué aspecto tendrían ahora? ¿Cómo convivirían con los humanos? Fantaseamos un poco e imaginemos qué habría pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Ese mismo asteroide Hace 66 millones de años, nuestro planeta estaba habitado por dinosaurios de todo tipo y tamaño. Reptiles inteligentes y bien adaptados, muchos de los cuales eran excelentes cazadores. ¿Cómo es posible que un solo asteroide acabara con su existencia? En realidad, ese asteroide en particular difícilmente puede llamarse solo una roca del espacio. Una roca de 15 kilómetros de ancho golpeó la Tierra con una fuerza mil millones de veces superior a la de la bomba lanzada sobre Hiroshima. La onda expansiva y la radiación barrieron literalmente todo lo que había en un radio de cientos de kilómetros. El impacto provocó un mega tsunami, erupciones volcánicas e incendios forestales a escala mundial. Como resultado del impacto, el 75% de todas las especies del planeta se extinguieron. Si hubiera ocurrido un poco antes o un poco después, o si el asteroide hubiera caído unos pocos kilómetros a la izquierda, la vida en el planeta habría sido radicalmente diferente de lo que es hoy. El asteroide cayó en el océano poco profundo, en lo que hoy es la península mexicana de Yucatán. Pero incluso si hubiera caído en el océano profundo, o se hubiera pasado volando por delante de la Tierra, los dinosaurios habrían tenido que soportar varias crisis globales más para poder sobrevivir. Carrera de obstáculos Hace 55 millones de años, el clima de nuestro planeta cambió, pero era caluroso. La temperatura media de entonces era 8 grados Celsius, más alta que la actual. Los bosques tropicales eran inmensos, pero las plantas eran mucho menos nutritivas para los herbívoros. Es probable que los reptiles hubieran podido adaptarse a esa dieta, pero habrían reducido mucho su tamaño. Hace 34 millones de años, el clima se volvió más seco y frío. Durante este periodo, habrían reinado los reptiles de patas largas y rápidas, que atravesaban con facilidad las vastas llanuras de hierba que habrían empezado a ocupar los bosques. Estos dinosaurios seguían teniendo una gran ventaja sobre los mamíferos. Los reptiles tenían una vista más aguda y eran más rápidos y fuertes. Algunos científicos dudan de que los mamíferos hubieran evolucionado mucho si hubieran seguido conviviendo con esos rivales, pero aún así podría ser posible. Al fin y al cabo, los humanos evolucionaron de algún modo junto a los mamuts y los gatos de dientes de sable. Hace 2.6 millones de años, comenzó la edad de hielo en la Tierra. Innumerables especies se extinguieron, pero incluso entonces, según la ciencia, algunos dinosaurios todavía tenían una buena oportunidad de sobrevivir, porque al menos algunos de ellos eran de sangre caliente. Y si los reptiles hubieran logrado adaptarse al frío, bien podríamos ver hoy a un T-Rex vivo. Sin embargo, lo más probable es que el encuentro haya tenido lugar en una reserva natural. Dadas las condiciones naturales y el desarrollo de la civilización, hoy los grandes dinosaurios se considerarían especies en peligro de extinción. Si hubieran sobrevivido a las crisis globales de nuestro planeta, solo habría habido dos opciones. O bien habríamos aprendido a coexistir pacíficamente, o bien la humanidad habría desaparecido, suprimida por el dominio de los enormes reptiles. La teoría del declive Sin embargo, es posible que el asteroide no fuera la razón principal de la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra. Algunos científicos creen que estos reptiles comenzaron a declinar mucho antes del impacto. El periodo triásico tardío, un momento de hace unos 220 millones de años, se acepta generalmente como el gran comienzo de la evolución. En esa época empezaron a aparecer nuevas especies y a evolucionar más rápido de lo que se extinguían las antiguas. Después de 120 millones de años, de una evolución tan rápida aproximadamente 30 a 40 millones de años antes del impacto del asteroide, la población de dinosaurios ya había comenzado un descenso precipitado. Especialmente sufrieron los terópodos carnívoros, a los que pertenecían el legendario tiranosaurio. Es increíblemente difícil estimar la probabilidad de extinción independiente de los dinosaurios, porque es casi imposible simular el desarrollo del planeta, que no fue golpeado por ese asteroide. Pero es bastante fácil proporcionar un ejemplo de supervivencia a través de millones de años. Dato interesante Los científicos creen que los dinosaurios fueron los ancestros de las aves, y que las aves modernas son los parientes más cercanos de estos antiguos y temibles reptiles. Así que las palomas o las gallinas tienen mucho más en común con el T-Rex de lo que pensabas. ¿Quieres conocer aún más datos e hipótesis interesantes sobre los dinosaurios? Entonces permanece atento, porque todo lo más interesante está más allá en este episodio. El dinosaurio del norte La mayoría de los fósiles de dinosaurios se han encontrado en regiones áridas y desérticas del planeta. Esto se explica fácilmente por el hecho de que los huesos se conservan mejor en dichas zonas y son mucho más fáciles de recuperar del suelo. Pero en 2015 los científicos descubrieron los restos de Hadrosaurus, un llamado dinosaurio con pico de pato, en las cercanías del río Colvail en Alaska. Según los científicos, el dinosaurio que encontraron era de sangre caliente, lo que significa que invernar en un clima duro no le resultaba difícil. En los últimos años los científicos lograron encontrar los estos de 13 dinosaurios en Alaska, pero lamentablemente no pudieron agruparlos para distinguir una especie separada. Los fósiles eran demasiado fragmentarios y deformes. Y finalmente en 2015 los científicos tuvieron suerte. Consiguieron encontrar esqueletos casi completos de todo un grupo de grandes dinosaurios con pico de pato. Según los científicos, la mayoría de los reptiles que encontraron eran individuos bastante jóvenes que alcanzaban de media solo un metro de altura y unos tres metros de longitud. Sin embargo, los paleontólogos creen que ese no es el límite y que los adultos podrían ser mucho más grandes, hasta 10 metros. Inteligencia de los dinosaurios. En un universo hipotético en el que los dinosaurios hubieran logrado sobrevivir hasta nuestros días, podrían haber cambiado hasta volverse irreconocibles. ¿Se parecerían los tiranosaurios y triceratops actuales a sus antepasados? No se sabe con certeza, pero sí se sabe que la naturaleza es capaz de los más increíbles milagros. Solo el camino evolutivo desde los protosus hasta los mamíferos de orden superior es un gran ejemplo. Otra cuestión crucial de este universo hipotético es qué cambios habría sufrido la inteligencia de los dinosaurios. Los científicos tienen pruebas de que algunas especies ya eran singularmente inteligentes en el momento del impacto del asteroide, hace 66 millones de años. El trodonte se cita habitualmente como ejemplo. En términos de parámetros físicos, este reptil no era destacable. Tenía una fuerza y un tamaño medios. Sin embargo, su cerebro era inusualmente grande en comparación con las proporciones de su cuerpo. Interesados en el caso de Trodon, los científicos llegaron a las conclusiones de que el representante de este género podía considerarse el más inteligente de los dinosaurios. Se sabe que el trodonte se desplazaba sobre sus patas traseras y podía utilizar sus extremidades delanteras para realizar movimientos que requerían una motricidad fina. Otro dato interesante es que tenía una visión binocular, y sus ojos no estaban situados a los lados, sino en la parte delantera. Este dinosaurio miraba al mundo casi como un hombre. ¿Pero podría un reptil como este llegar a ser similar a nosotros como resultado de la evolución? La mayoría de los científicos lo dudan. El camino evolutivo para lograr el objetivo habría sido casi imposible. Al fin y al cabo, los cocodrilos han vivido en la Tierra desde la época de los dinosaurios, pero nunca llegaron a parecerse a los humanos. ¿A los dinosaurios les habría gustado el mundo moderno? Al fin y al cabo, hoy en día, el mundo sufre otra crisis persistente, el calentamiento global. Poca gente sabe que el calor extremo era tan destructivo para los dinosaurios como el frío. ¿Cómo eran realmente los dinosaurios? Por supuesto, todos tenemos una idea general del aspecto de las especies más famosas de dinosaurios. ¿Pero es su imagen realmente real? Los conocidos monstruos de la película Parque Jurásico fueron creados con la ayuda de la simulación por ordenador, pero ¿es posible mantener la exactitud recreando a la criatura solo por sus huesos? En contra de la creencia popular, no todos los dinosaurios eran grandes. Los paleontólogos están convencidos de que durante el apogeo de la era de los dinosaurios, el planeta estaba habitado por reptiles de todos los colores y tamaños. Por ejemplo, el dinosaurio más pequeño conocido por la ciencia pesaba varios cientos de gramos. Sorprendentemente, el animal más grande que ha existido en la Tierra sigue viviendo aquí, y no es un dinosaurio. Es la ballena azul, así que no te impresiones demasiado a la próxima vez que te pidan que imagines al antiguo tiburón megalodón. Sin embargo, la ballena azul es inofensiva para los humanos, pero no se puede decir lo mismo del tiburón prehistórico depredador. Prueba de hipótesis Suponiendo que los dinosaurios hayan vivido durante los últimos cientos de miles de años e incluso hayan encontrado a los humanos, ¿es concebible que hayan sobrevivido hasta nuestros días? ¿Parece que sí? Por supuesto, si se considera la hipótesis de que los humanos también sobreviven como especie, también hay que considerar el lado negativo del factor humano. Al fin y al cabo, los humanos exterminaron a los mamuts y a otra megafauna. Seguramente, también habrían empezado a cazar dinosaurios. ¿Podrían los humanos haber eliminado a los dinosaurios sin la ayuda de los asteroides y el cambio climático? Desgraciadamente, las estadísticas de las especies que han desaparecido por culpa de los humanos sugieren que es muy posible. Sin embargo, en uno de los universos alternativos, los humanos y varias especies de grandes séptiles, herbívoros e incluso carnívoros similares a los dinosaurios bien podrían haber coexistido en la Tierra. Hoy en día, podrían existir en desiertos protegidos y parques nacionales adecuados para que vivan en ellos. Tal vez los dinosaurios más pequeños, que no son aves, se habrían adaptado a los entornos urbanos y habrían convivido con los humanos en las ciudades, junto con las palomas, las ratas y las gaviotas. Ya hemos terminado con los séptiles. Ahora vamos a hablar del gigantesco tiburón prehistórico, que ya te mencioné en este episodio. Me refiero al megalodón. Por supuesto, hace unos 20 millones de años nadaba en los mares y océanos de nuestro planeta y aterrorizaba a las criaturas marinas. Puede parecer que estos tiburones tenían un poder absoluto, pero había criaturas a las que incluso un monstruo así tenía miedo. Desde un peligroso cocodrilo y un cachalote asesino, hasta un gigante de 120 toneladas. Averiguemos quién más podría enfrentarse a este peligroso tiburón. Leviatán Empecemos con el mayor cetáceo prehistórico que ha existido. Conozcamos al Leviatán o el El Milbelli. Era uno de los que rivalizaba con el gigantesco megalodón. Imagínate, medía entre 13 y 17 metros de largo y pesaba entre 90 y 120 toneladas. Impresionante. En la actualidad, no hay muchos fósiles del Leviatán, por lo que es imposible decir con seguridad cuánto tiempo dominaba el Leviatán el océano. Sin embargo, se puede afirmar que este cachalote se cruzaba ocasionalmente con el megalodón. Los dos monstruos marinos bien podrían haber llegado a colisionar. ¿Crees que solo las pirañas tienen dientes poderosos y afilados o que solo el T-Rex los tenía? Creo que no me equivocaría si te dijera que el El Milbelli, el que tenía los dientes más impresionantes era ese. Un monstruo así podía comerse fácilmente a un gran tiburón como el megalodón, ya que el tamaño de su mandíbula por sí solo era de 3 metros. Los colmillos superiores del Leviatán medían 36 centímetros de largo y 12 centímetros de diámetro. Es decir, sus dientes eran incluso más grandes que los de su enemigo, el megalodón. Aunque el nombre de megalodón se traduce como diente grande, la longitud de los dientes del megalodón podían alcanzar solo 18 centímetros, lo que sin embargo también es increíble. Basándose en las ventajas del cachalote gigante, podría desarmar fácilmente al megalodón y derrotar al famoso rey del mundo submarino. Sigofaiceter Barolai Sigofaiceter Barolai es otro miembro de la familia de los cetáceos. También se le llama el cachalote asesino porque se parecía a un cachalote. Así que aquí tenemos otro candidato que el megalodón debía temer. Vivió en el planeta a finales del mioceno, hace unos 7 a 11 millones de años. Científicos dicen que este Barolai llegó a medir entre 6 y 7 metros de longitud. La forma asimétrica de su cráneo sugiere que utilizaba la ecolocalización para cazar criaturas marinas. También recibió un regalo de la naturaleza, unas poderosas mandíbulas. Sus dientes medían entre 15 y 20 centímetros, lo que permitía a este Barolai comer peces grandes. Si tuvo un conflicto con el megalodón, lo más probable es que este último recibiera graves heridas, a pesar de ser más grande que el cachalote asesino. Ramphosuchus En la prehistoria había bastantes gariales, enormes y falsos gariales. Por lo tanto, otra criatura a la que temía el megalodón era probablemente la más grande de ellas, el Ramphosuchus. Vivió en el subcontinente indio durante el periodo del mioceno. Como megalodón, los paleontólogos, por desgracia, tienen muy pocos fósiles de esta especie. Solo tienen unos pocos dientes y trozos del cráneo. Según ellos, este ancestro del cocodrilo medía entre 8 y 11 metros. Los fósiles indican que era un depredador muy activo. Su larga y ágil cola permitía al Ramphosuchus nadar rápidamente y maniobrar en el agua. Entraba en el agua para cazar sobre todos presas pequeñas y peces, pero a veces presas más grandes, incluidos tiburones megalodón que también quedaban atrapados en su boca. Científicos especulan que el Ramphosuchus podía ganar una pelea con estos tiburones debido a sus desarrolladas mandíbulas, que estaban tachonadas de un gran número de dientes largos y afilados, y que por tanto estaban perfectamente adaptadas para cazar una amplia gama de presas, incluido un gigante como el megalodón. Resulta que el rey del océano no era antiguamente el megalodón. Como se crea ahora, antes de eso, en las aguas del océano mundial reinaba una criatura mucho más peligrosa para la que los propios tiburones megalodones podían ser solo un aperitivo. Este reptil de cuerpo alargado era el Mosasaurus, o lagarto del río Mosa. Un lagarto prehistórico gigante. Se han encontrado fósiles de este género en muchos continentes, incluida la Antártida. Este enorme lagarto marino vivió hace unos 70 a 66 millones de años. El Mosasaurus vivía cerca de la superficie del océano y se alimentaba de cualquier animal que se cruzara en su camino, desde moluscos, tortugas y peces, además de aves, hasta peretosaurios y plesiosaurios. Los tiburones Mosasaurus y megalodones nunca se cruzaron entre sí, así que solo podemos imaginar la batalla entre estos dos gigantes. El Mosasaurus más grande podía llegar a medir hasta 17 metros de largo, pero según algunos informes de longitud, era hasta 20 metros su investigación, ¿no? Al igual que los dragones y las serpientes, las mandíbulas del Mosasaurus tenían las llamadas articulaciones. Esto les permitía abrir ampliamente la boca y tragar fácilmente una presa muy grande, incluso aquellas cuyo tamaño superaba el suyo. Es interesante que en los huesos fósiles del Mosasaurus haya muchas huellas de dientes de sus congéneres con rastros de fracturas e incisiones profundas. Además, podemos suponer que los Mosasaurus eran más ágiles y su velocidad de reacción era más rápida que la del megalodón. Otro punto a favor del reptil en una posible batalla con un megalodón es la estructura del esqueleto. El Mosasaurus tenía un esqueleto óseo, mientras que el del megalodón era cartilaginoso y por tanto más frágil. Por tanto, la probabilidad de que el tiburón gigante hubiera perdido el combate era muy alta. Según algunos expertos, esta criatura fue el depredador más terrible del Jurásico y posiblemente de toda la historia de la Tierra. Vivió hace unos 164 millones de años. Este es el Leopleurodón, el temible reptil marino. Imaginemos que esta criatura, un gran género de Pleosaurio, se hubiera interpuesto en el camino del megalodón. Empecemos por el tamaño. Hasta 2003 se creía que la longitud del cuerpo del Leopleurodón era de 18 metros. Estas conclusiones se basaban en longitudes de los restos encontrados. Pero en 2003 se encontró en México otro fósil del animal con una longitud corporal de 18 metros. Los fósiles pertenecían a una criatura joven, por lo que habría crecido aún más. Probablemente habría llegado a medir hasta 20 metros o más. El Leopleurodón era capaz de moverse perfectamente en el agua gracias a sus poderosas aletas de 3 metros de largo y su cortacola simultáneamente. La boca del reptil estaba llena de enormes dientes redondos. También tenía unas placas óseas subcutáneas muy fuertes que le proporcionaban una buena protección. En general, si esta criatura y el megalodón se hubieran encontrado y decidido luchar, el tiburón prehistórico podría haber resultado definitivamente herido de gravedad. Todos los animales de los que se ha hablado hasta ahora existieron realmente en nuestro planeta. ¿Pero qué pasaría si el megalodón tuviera que enfrentarse al monstruo marino de las leyendas o a un gigante no identificado del océano mundial? ¿Habría tenido alguna posibilidad en ese caso? ¡Averigüémoslo! El Kraken Mucha gente ha oído hablar de él. Es un legendario monstruo marino mítico de tamaño gigantesco, un cefalópodo que hunde los barcos. Apareció por primera vez en los escritos escandinavos y ahora aparece cada vez más en la cultura popular. Si, hipotéticamente, el megalodón luchara contra él, ¿cuál sería el resultado? El Kraken es claramente mayor en tamaño que el tiburón prehistórico. El cefalópodo podría rodear fácilmente al megalodón y, gracias a sus ventosas y a su enorme presión, decidir el resultado de la batalla en un abrir y cerrar de ojos. La táctica del ataque del megalodón habría incluido una embestida, con la que habría intentado aturdir a su víctima, para luego poner en acción sus dientes. Pero tales tácticas contra el Kraken habrían sido completamente inútiles. El cefalópodo habría vuelto a encerrar al tiburón en su fuerte abrazo, y la lucha habría terminado en el acto. Bloop El mundialmente famoso explorador de océanos Jax Ives Costeau dijo en una ocasión que una enorme criatura de unos 300 metros había flotado supuestamente junto a su batiscafo. El explorador noruego Thor Hegerhal también mencionó en su libro The Kondiki Expedition by Kroft Acres to the South Seas, que mientras estaba dentro de un submarino frente a la costa de Perú en aguas profundas, una noche escuchó un extraño y aterrador estruendo. Y a través del ojo del buey vio algo gigantesco y brillante que pasaba flotando por delante del submarino. Y en 1997 ocurrió algo interesante. Un hidrófono grabó un extraño sonido que procedía de las profundidades del océano Pacífico. Algunos expertos creen que un monstruo marino desconocido para la ciencia podría emitir este zumbido. Sin embargo, aún no hay pruebas de que este sonido haya sido producido por un ser vivo. Algunos creen que el sonido fue producido por un iceberg que se arrastraba por el fondo del océano. Pero ¿y si se trataba de un monstruo de tamaño monstruoso? A juzgar por el sonido, debe haber sido una criatura gigante que habría aplastado al megalodón en poco tiempo. Solo podemos esperar que no sea algo vivo. Al fin y al cabo, los tiburones megalodones hacían tiempo que se extinguieron, pero nosotros estamos vivos y nos veremos obligados a compartir el planeta con un monstruo así, si es que existe. Ya hemos tocado el tema de las criaturas míticas. Vamos a detenernos en las más peligrosas y temibles, y averiguar si podrían existir en la realidad. Horogumu La leyenda del horogumu se originó durante el periodo Edo en Japón, entre principios del siglo XVII y mediados del siglo XIX. Se trata de un espeluznante fantasma de araña capaz de transformarse en una hermosa mujer. En la mayoría de las leyendas, horogumu seduce a los hombres, los atrae a su casa, una cabaña abandonada en el bosque, toca el laut japonés y luego los envuelve en redes de tela de araña y los devora. O los deja en la tela para que sean devorados por las descendencias del horogumu. Se cree que cuando la araña alcanza la edad de 400 años, adquiere poderes mágicos. Existe un personaje similar en otro país asiático. Una leyenda filipina cuenta que el manangal es una hermosa mujer de día que, por la noche, se convierte en un monstruo despiadado y temible que bebe sangre. De hecho, el manangal es una especie de vampiro filipino, pero mucho más temible y peligroso que los vampiros occidentales. Se dice que el manangal es una criatura horrible que se parte por la mitad por la noche, suelta unas alas palmeadas de sus hombros como si fuera un murciélago y vuela en busca de víctimas, dejando la mitad inferior en el suelo. El manangal utiliza su lengua en forma de probóside para chupar la sangre de los humanos dormidos. Las mujeres embarazadas y los enfermos son sus presas favoritas, y la criatura puede olerlas a kilómetros de distancia. Se puede matar al manangal echando sal, ajo machacado o ceniza sobre su mitad inferior separada. Aunque es el año 2022, muchos filipinos creen en esta criatura. Le temen mucho y guardan mucha sal en casa por si este monstruo alado aparece en mitad de la noche. Impresionante, no quisiera toparme con una. Liko Liko es un personaje terrible de la mitología eslava oriental. Es una criatura humanoide, maligna y aterradora, que se distingue por su alta estatura y su complexión delgada. Al igual que los cíclopes, tiene un solo ojo, por lo que ve dentro de un estrecho margen. Se alimenta de la carne y el sufrimiento de humanos y animales. Suele mantenerse alejado de los grandes asentamientos, y pasa la mayor parte de su vida en los bosques, alimentándose de animales y pájaros autóctonos, lo que suele enfadar a Leschi, otro personaje de la mitología eslava. Pero si Liko se cruza con una persona solitaria o un pequeño grupo de personas, no desaprovechará la ocasión. Una vez que se ha adherido a una persona, la hunde en el abatimiento y comienza a alimentarse de sus emociones negativas, lo que recuerda a los dementores de las películas de Harry Potter. Una vez que se ha alimentado del sufrimiento de una persona, Liko se hace más fuerte. Cuantas más emociones negativas haya experimentado la víctima, inicialmente más fuerte será Liko. Se cree que una vez que Liko ha poseído una persona, es prácticamente imposible deshacerse de él. Seguirá la víctima a todas partes durante el resto de su vida, atacando a quienes estén cerca de ella. Puede parecer que John Rowling se inspiró en el Liko cuando creó a los dementores, pero en realidad no es así. Según la escritora, inventó a los dementores cuando estaba pasando por una fuerte depresión. Estos memorables personajes se convirtieron en la encarnación de la añoranza y el dolor. En este episodio, hay otro personaje que apareció en la película de Harry Potter, y lo conoces muy bien. Es el basilisco. Al parecer, al crear la enorme serpiente de la Cámara de los Secretos, Rowling se inspiró en el basilisco de los mitos y leyendas. El basilisco se describe de diferentes maneras en las fuentes antiguas, pero normalmente es una serpiente gigante o un gallo con cola de serpiente. Esta criatura puede matar a los pájaros con su aliento ardiente, a otros animales con su silbido, y a los humanos con su mirada. Las leyendas dicen que el basilisco nace de un huevo de serpiente o de sapo, que fue incubado por un gallo. Por cierto, la palabra basilisco se traduce del griego antiguo como pequeño rey, por lo que a esta criatura se le suele llamar el rey serpiente. Curiosamente, durante la Edad Media se culpaba al basilisco de las epidemias de peste y de los misteriosos asesinatos. Bien, muchos de ustedes probablemente conocían al mítico basilisco, pero ¿qué hay del Boubrie? ¿Habían oído hablar de ella? Mientras tanto, es otra serpiente espeluznante de los mitos y leyendas. La Boubrie es el rey o la reina de las serpientes. En la frente de esta criatura hay una piedra brillante, un rubí rojo intenso, y su aspecto se asemeja a una serpiente ardiente guardiana de los tesoros subterráneos. El Boubrie solo puede verse una vez al año, cuando sale a beber y pescar en lagos o ríos. En ese momento deja su joya en la orilla. Se cree que quien consiga hacerse con el rubí de esta espeluznante serpiente será fabulosamente rico y recibirá una parte de los tesoros subterráneos que el Boubrie guarda. Impresionante, ¿no? Kelpie Cuando hablamos de criaturas escocesas misteriosas y legendarias, lo primero que pensamos es en el monstruo del lago Ness. Aunque solo puede llamarse legendario a duras penas, porque es más bien un críptido como Pie Grande o el Chupacabras, pero el Kelpie es una criatura bastante mística. Es un espíritu escocés que, al igual que Nessie, vive en el agua. Se cree que puede encontrarse en muchos ríos y lagos. Aunque la mitología dice que a veces el Kelpie pueda adoptar una forma humana, la mayor parte del tiempo aparece como un caballo. Un caballo muy temible con dos largos cuernos en la cabeza, lo que le hace parecerse un cruce entre un caballo y un toro. A veces los ojos del Kelpie se iluminan o se llenan de lágrimas, y su mirada produce escalofríos o atrae como un imán. Las huellas del Kelpie son fáciles de reconocer. Sus pezuñas están colocadas al revés. Para derrotar a un Kelpie debes ponerle un cebo de avena y deslizar una brida sobre su cabeza mientras lanzas un hechizo que lo hará dócil e indefenso. Dibuk En la mitología judía, se cree que si una persona fue malvada en vida, se convertirá en un Dibuk después de la muerte. Un Dibuk es un espíritu aterrador y maligno que no puede desprenderse de una existencia terrenal a causa de sus crímenes y busca un organismo vivo al que pueda trasladarse. En esencia, un Dibuk es un demonio. Este concepto es más cercano a nosotros. La razón de la ocurrencia de un Dibuk es que durante su vida una persona ha cometido exactamente tantos pecados que no es capaz de renacer, pero no va al infierno todavía. Y así, su alma, aterrorizada por varios espíritus malignos, se ve obligada a buscar refugio en el cuerpo de una persona viva. Según la mitología, es más fácil que un Dibuk se instale en personas debilitadas. Pero ha habido casos en los que un Dibuk ocupó el cuerpo de personas conocidas por su santidad. La maldad de un Dibuk no solo radica en el hecho de que toma el control del cuerpo de otra persona, sino también en que la persona en la que se instaló un Dibuk sufre un importante trastorno físico al ser incapaz de combinar dos esencias espirituales en sí misma. Es un espíritu que es bastante aterrador. Dibuk, Kelpie, Liko, Monangal y los demás personajes espeluznantes de mitos y leyendas de los que te he hablado son meros personajes de ficción. No existen en la realidad, ni han existido nunca, pero no todos los seres míticos pueden decirse así. Algunos de ellos fueron bastante reales. Permanece atento, al final del episodio te hablaré de tres personajes de mitos y leyendas que existieron de verdad. Unicornio Empecemos por los grandes. Parece que el unicornio debería ser un personaje mítico. Después de todo, ¿en qué lugar de la naturaleza se puede encontrar un caballo con un solo cuerno que sobresalga de la frente? Bueno, tal vez no exista tal caballo, pero sí hubo una criatura con un solo cuerno. Me refiero al Elasmoterium, o unicornio siberiano. Se trata de un género extinto del rinoceronte que habitó las etapas de Eurasia durante la Edad del Hielo. Como se puede saber por los dibujos de las cuevas, ¿no? El distintivo cuerno largo en la frente era una característica de este antiguo rinoceronte. Además, este rinoceronte se parecía parcialmente a un caballo, por lo que es posible que sirviera de prototipo para la creación del unicornio y su inclusión en el folclore. Me pregunto si el cuerno del Elasmoterium tenía propiedad mágica, como el del unicornio. Cíclopes Los cíclopes son criaturas míticas, no menos famosas. Ya los he mencionado hoy, hablando del lico eslavo oriental. Estas criaturas de un solo ojo aparecieron en muchas leyendas y mitos. E incluso se convirtieron en uno de los arquetipos clave de las leyendas. ¿Pero existieron? Es poco probable que hubiera muchos tuertos caminando por el planeta, pero el prototipo de los cíclopes es bastante evidente. Según una versión, se trata del esqueleto de un elefante enano. La abertura nasal central del cráneo de dicho elefante podría confundirse con una gigantesca cuenca ocular, lo que dio lugar al mito de la existencia de criaturas tuertas. Por cierto, los elefantes enanos vivían en las islas del Mediterráneo, por lo que los cíclopes son uno de los personajes centrales de la mitología griega. Kraken Y por último, visitaremos el mar, donde según las antiguas leyendas, vivía el kraken. Era una enorme criatura con tentáculos gigantes que atacaba a los barcos, los envolvía y los hundía en las profundidades del mar. ¿Pero fueron los barcos realmente hundidos por el kraken? Los científicos modernos coinciden en que el kraken, tal y como se presenta en los mitos y leyendas, no existió. Pero se conoce su prototipo. Es muy probable que los barcos fueran atacados por calamares gigantes. Pueden alcanzar tamaños enormes, llegando a medir entre 8 y 18 metros de longitud y a pesar media tonelada. Los científicos no conocieron estos calamares y los describieron hasta el siglo XIX, por lo que no es de extrañar que hasta entonces los marineros no tuvieran ni idea de qué tipo de almejas gigantes se abalanzaban sobre sus barcos. Por eso se les ocurrió el kraken. Eso es todo por hoy. ¿Qué criatura crees que fue la más peligrosa de la historia? Comparte tu opinión en los comentarios y muchas gracias por vernos.